La delincuencia juvenil se acrecienta cada día. Miles de jóvenes desde temprana edad se refugian en grupos juveniles, cometiendo actos de vandalismo como robo y matanza. ¿Pero qué hacen las autoridades por combatir este problema? La Fiscalía y el Ministerio Público vienen trabajando el programa Justicia Restaurativa, que tiene como objetivo reintegrar a la sociedad aquellos jóvenes que han cometido algún delito calificado como menor. Este programa se viene trabajando desde el mes de octubre del año 2010 en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, con la intención de reducir el porcentaje de jóvenes perdidos en la delincuencia. Para informar a la población, se realizó en Villa María del Triunfo una jornada informativa sobre la aplicación del enfoque de Justicia Juvenil Restaurativa. Nosotros venimos desarrollando desde el año pasado acá en Imasur, un modelo de atención especializada para adolescentes en conflicto con la ley, que lo que se busca básicamente es poder propiciar la reinserción social de adolescentes que han cometido infracciones. Son derivados a los equipos interdisciplinarios, sean infracciones leves o sean infracciones graves. El equipo que está formado por psicólogo y trabajador social, en cada uno de los tres distritos que te he mencionado, se encargan de hacer toda la evaluación. Se hacen actividades periódicas, de manera conjunta, grupales, pero también se busca que el chico se inserte en la comunidad, en los servicios que están disponibles en la comunidad. De repente los municipios, por ejemplo, tienen servicios complementarios que el Ministerio Público no puede dar y los adolescentes se insertan en los servicios que ya están disponibles. Al lugar llegó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Imasur. Lo que trata es la intención de recuperar los años, recuperar el recendido, recogucir su conducta para que no puedan ocurrir ese tipo de negaciones y puedan tener una vida normal. Así es fácil.